Ropa de cama infantil, un pequeño tintero, un óleo con marco dorado, a la una, a las dos y a las tres. Desde ropa interior hasta valiosas obras de arte, todo vendido a precio de ganga. Con las subastas, el nacionalsocialismo ingresó millones que servirían para financiar la guerra, un enorme expolio en el que todos los alemanes participaron. Que todos los bienes de los judíos se vendían en subasta pública era un secreto a voces. La gente bien podía imaginarse que estas personas no se habían ido de vacaciones o a un balneario. Se subastaban las posesiones de los judíos que huyeron del país ante la amenaza nazi. Estos dejaban sus más valiosos enseres empacados en cajas de transporte para poder empezar una nueva vida en el exilio. Pero una vez iniciada la guerra, muy pocas cajas fueron enviadas a sus dueños. Miles de cajas procedentes de todo el Tercer Reich quedaron varadas aquí, en el puerto de Hamburgo, así como en Bremen. Los nazis confiscaron y subastaron su contenido. A día de hoy, la gran mayoría de estos bienes siguen en paradero desconocido. Katrin Kleibel se dedica a rastrear el origen y el destino de estos bienes expoliados por los nazis. Investigadores como ella hay solo unos pocos cientos en Alemania. Por suerte, en este país todo se documenta meticulosamente. Si calculamos que en Hamburgo se subastó el menaje de unos 3.000 hogares y en Bremen, de casi 1.000, tenemos un total de 4.000 hogares que fueron subastados por completo. Estamos hablando de millones de objetos individuales. Katrin Kleibel rastrea todas las pistas. Su investigación busca hacer justicia. Para todas estas familias fue muy duro tener que abandonar su país. Cuando llegaban a su destino, a Estados Unidos, por ejemplo, esperaban que llegaran sus pertenencias. Pero nunca llegó nada. La meta es poder devolver los bienes a las familias. Una tarea difícil. Los descendientes de estas familias llevan mucho tiempo esperando, casi siempre en vano. Como este hombre cuyos abuelos sufrieron esta injusticia hace ya 80 años. ¿Dónde fueron a parar las pertenencias de los abuelos cuando se mudaron? Es una pregunta que nunca te deja tranquilo. Para él, la investigación de Katrin Kleibel es esperanzadora. Hola. Hola. Buenos días. Qué bien que haya venido. Encantado de verla en un lugar tan histórico. Sí. Las pertenencias de sus abuelos, incluida una valiosa colección de arte, estaban guardadas en cajas para el transporte en barco. ¿Cuántas cajas dejó su familia? Que yo sepa, una grande y otra más pequeña. O sea, dos. 1933. Los nazis toman el poder. Aunque los planes de exterminio de Hitler fueron establecidos desde un principio, durante algún tiempo la población judía todavía podía abandonar el país. Los que ven venir el desastre y pueden permitírselo, huyen al extranjero. Esa opción desaparece en 1941. Los que lograron salir de Alemania, confiaban en que sus pertenencias les serían enviadas, ya que habían pagado el transporte por adelantado. Los costes eran enormes. Pero muchas de las cajas nunca llegaron a sus dueños. El nacionalsocialismo no solo tenía por objetivo obligar a la minoría judía a abandonar el país, sino también privarla de sus derechos en materia económica y saquearla. Y en este sentido no tenían ningún interés por enviarles a los exiliados sus pertenencias. La familia Koch vivía en Wiesbaden. Georg era médico y apasionado del arte. Junto con su esposa, pudo ir adquiriendo una pequeña colección. Tras su muerte en 1933, sus hijos huyeron a Londres. La madre, Lotte, no tardó en seguirlos. Sus posesiones, incluidas las obras de arte, fueron dispuestas para el transporte a través del puerto de Hamburgo. Pero los objetos jamás llegaron a Londres. En 1941, las cajas fueron confiscadas. Fotos familiares, recuerdos, documentos. Toda una vida le fue arrebatada. Al final, se lo quitaron todo. Es algo criminal, terrible, macabro. Realmente no hay palabras para describirlo. En los puertos, la Gestapo se hacía con las cajas de transporte. Las confiscaba y las subastaba. Lo que se anunciaba incluso en los periódicos como una ganga. Un gramófono portátil. Un óleo de 1750. 56 libros. Aquí, en los archivos estatales de Hamburgo, Katrin Kleivel examina minuciosamente los documentos que registran las subastas. A los nazis se les daba bien la contabilidad. Aquí es donde empieza. Los objetos individuales de las cajas confiscadas eran enumerados y detallados en estas listas. Junto a la descripción del objeto, se encuentra el nombre del comprador. Aquí, por ejemplo, se trata del Museo de Etnología. También consta cuánto se pagó por el objeto o el lote. Y así sucesivamente, página por página. Desde piezas de arte hasta libros. Muchos artículos se agrupaban, como ropa de cama y somieres, utensilios de cocina, etc. Su investigación está financiada por el Centro Alemán de Bienes Culturales Perdidos. Su trabajo es aclarar a quiénes fueron sustraídos, quién los compró y dónde se encuentran actualmente estos objetos. Está todo registrado. Desde que la caja fue recogida en el hogar de origen, por la empresa que se encargaba de transportarla, hasta su almacenamiento por parte del agente judicial encargado de realizar la subasta. Se detalla quién compró qué y cuánto pagó. Esto nos da una visión de conjunto sobre si se trataba más bien de particulares o de comerciantes y sobre el destino de los objetos. Un trabajo detectivesco. En una base de datos, Katrin Kleibel reúne todas las pruebas. Juntando todas las piezas del rompecabezas, podemos trazar la trayectoria de una caja desde su punto de partida original hasta su venta final en Hamburgo. Aquí en el Museo Marítimo Alemán de Bremerhaven, Katrin Kleibel trabaja como investigadora de procedencia. Su trabajo consiste en averiguar si los objetos de la colección del museo fueron adquiridos legalmente. También aquí, en la región de Bremerhaven, los nazis subastaron objetos sustraídos de las mudanzas de los judíos. Así fue como Katrin Kleibel tomó contacto por primera vez con esta injusticia. Lo que me llamó la atención es que toda la problemática relativa a la subasta de bienes de emigrantes judíos en Bremerhaven y Hamburgo no ha sido gestionada adecuadamente. Nunca se ha investigado quién compró qué artículos en las subastas, y eso a pesar de que toda la información está en los archivos. Muchos participaron en las subastas. No solo comerciantes y particulares, sino también varios museos de Hamburgo, que en la actualidad colaboran con el proyecto de investigación de Katrin Kleibel. El Museo Kunstale, por ejemplo, compró ocho cuadros en una de estas subastas. Ahora busca sus legítimos propietarios y herederos. Lo ideal, por supuesto, sería que esta sala llegara a quedar vacía en algún momento y pudiéramos asignar a los antiguos propietarios y a los herederos legítimos todas las obras para devolverlas gradualmente. También sus abuelos Georg y Lotte Koch, de Wiesbaden, poseían valiosos cuadros, hasta hoy en paradero desconocido. La familia quiso averiguar dónde habían ido a parar sus posesiones. Al principio les dijeron que se habían quemado durante un bombardeo. Después argumentaron que no había ningún documento que sirviese de ayuda. Pero el nieto del matrimonio Koch siguió insistiendo e incluso encontró el rastro de un cuadro propiedad de la familia, jarrón con amapolas, de Emil Nolde. Eso supuso un nuevo impulso y volvió a poner en duda que esas piezas hubiesen desaparecido o que fuesen destruidas por el fuego. Claramente existían y debían encontrarse en alguna parte. La berlinesa Johanna Ploschitzky y su familia también fueron expropiados. Su esposo Hermann tenía en propiedad unos grandes almacenes en la capital y había dejado a su mujer una fortuna. La familia era aficionada al arte y había adquirido obras de Beckmann, Liebermann, Braque y Schmidt-Rotluf, artistas que hoy en día se exponen en museos. Su villa en el barrio berlinés de Dallem fue ocupada por los nazis, que la utilizaron como escuela de periodismo para la propaganda del Reich. Johanna Ploschitzky vio a tiempo lo que se avecinaba y huyó a Estados Unidos, a Los Ángeles. Antes de su partida, organizó el envío de sus bienes, pero estos jamás llegaron. Sus propiedades, que conformaban un total de 1,500 lotes, fueron vendidas en Hamburgo, en una subasta de tres días de duración. Este caso resulta especialmente sorprendente para Katrin Klaibel. A esta subasta acudió incluso gente de Berlín o de Hanofa, y no era gente de a pie, afectada por los bombardeos. Eran comerciantes que sacaban beneficio, comprando esos objetos a precio de saldo. Tras la guerra, Johanna Ploschitzky quiso recuperar sus bienes saqueados por los nazis. Pudo demostrar mediante fotos que eran de su propiedad, pero solo le devolvieron unos pocos objetos. Katrin Klaibel también investiga este caso, reconstruyendo laboriosamente el recorrido de los lotes. Quiere esclarecer este expolio de una vez por todas. Y no solo porque es su trabajo, sino que lo considera un asunto de responsabilidad y justicia. Estas fotos muestran los muebles de la villa de Johanna Ploschitzky, con el número de artículo correspondiente del registro de la subasta. En algunas fotos aparecen habitaciones enteras con objetos que han sido identificados en el registro de la subasta. Por ejemplo, veamos qué objeto corresponde al número 109. Una lámpara Vida Maya, adquirida en subasta por un tal Maya, por 760 marcos imperiales. El precio de salida era de 200 marcos. Se trata de esta lámpara de aquí. Con la ayuda de un abogado, Johanna Ploschitzky logró identificar a 32 compradores de sus bienes. Todos se negaron a restituir los objetos. Mi cliente no reconoce la obligación de devolución. Todos los objetos en cuestión fueron adquiridos en otoño en la subasta de la oficina del agente judicial de Hamburgo, sin tener la menor idea de que fuesen de propiedad judía. En todos los expedientes dice más o menos lo mismo. Ya no tenemos los registros. No reconocemos culpabilidad alguna. Como diciendo que ya no tienen nada que ver con todo esto. Aquí en el ático del actual juzgado de primera instancia de Hamburgo se encuentran los expedientes de los procedimientos de restitución. Jürgen Liltaijar los examinó para averiguar cómo había afrontado el Estado alemán las reclamaciones de los perjudicados. Así dio con el caso Ploschitzky. Era un expediente especialmente abultado, ceñido con una gruesa correa. Al abrirlo vi las fotos de la villa en Berlín y sus increíbles obras de arte. Fue un gran hallazgo, porque es rarísimo encontrar fotos de las pertenencias en los archivos de restitución, ya que, ¿quién fotografía sus muebles? Era algo tan excepcional que quise indagar más. Para las víctimas del expolio como Johanna Ploschitzky, se trataba de algo más que de recuperar sus posesiones. Para las víctimas de la persecución nazi, no solo era importante recuperar sus bienes, sino también que los tribunales alemanes reconocieran la injusticia que habían sufrido. Y esto no siempre sucedía así, porque las prioridades eran los contratos, las sumas de dinero y cosas por el estilo. Todo se supervisó con mucha exactitud. En 1965, 17 años más tarde, Johanna Ploschitzky fue indemnizada por la República Federal de Alemania con 960.000 marcos alemanes, bajo la condición de renunciar a cualquier reclamación posterior, una cantidad ridícula comparada con el valor original. Lo que me sorprendió fue que el Estado interviniera, que las deudas individuales de particulares fuesen asumidas por el Estado. Fue una estrategia política para evitar que se produjesen interminables debates en la sociedad. En Hamburgo calculamos que hubo unos 100.000 compradores. No son unas pocas decenas de personas de un grupo marginal. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese tenido que debatir esto activamente? A día de hoy, muchos cuadros de la valiosísima colección de arte de Johanna Ploschitzky se consideran perdidos. Con ayuda de un bufete de abogados de Múnich, su heredero sigue buscando. Su motivación va más allá de lo económico. Sencillamente le interesa la historia de su familia, lo que les ocurrió a sus abuelos, concretamente a su abuela. Y naturalmente se pregunta dónde han ido a parar todos estos objetos. Si nos fijamos en las fotos de la época de esa gran villa de Dalem, decorada con hermosas piezas de arte, ¿dónde ha ido a parar toda esa historia familiar? Toda una vida teñida por el dolor y la pérdida. En el patrimonio se incluye esta cabeza de Buda procedente de China, adquirida en su día en París y mal vendida después por los nazis. Aquí le tenemos una cabeza antigua, artículo 626, adquirida por el Museo de Etnología, adjudicada por 500 marcos imperiales. Se expidió una factura a nombre del museo. En este caso, durante las negociaciones de restitución, más tarde, en la posguerra, la cabeza presuntamente no se pudo encontrar. Y eso se debió a un error ortográfico en las solicitudes de restitución, pues en vez de cabeza antigua, escribieron maceta antigua, de modo que estuvieron buscando el objeto equivocado y no encontraron la cabeza. Sin embargo, la cabeza nunca se había perdido. A finales de 2020, incluso fue expuesta en el otrora Museo Etnológico de Hamburgo, en la actualidad, el Museo Mark. La pieza estuvo 80 años en el depósito del museo, hasta que fue recuperada para una exposición. Catherine Clivel la ve ahora por primera vez. Es genial. Me la imaginaba mucho más pequeña. Es maravilloso verla finalmente en vivo y no solo en las fotos. La cabeza de Buda, desaparecida por mucho tiempo, será por fin de vuelta a los herederos de Johanna Ploschitzky. El apellido Ploschitzky ya era conocido en el museo, pues en la posguerra éste ya había restituido un total de seis obras de arte a su propietaria. Pero no la cabeza de Buda. Hasta que un aviso de Catherine Clivel despertó la atención sobre el objeto. Puede ocurrir que los objetos almacenados en los enormes depósitos de los museos pasen muchos años sin ser incluidos en un proyecto. Eso es así en todos los grandes museos. Sería fantástico si pudiéramos revisarlo todo, pero resulta ilusorio. Sería un trabajo inmenso que llevaría toda una vida. Ese enfoque me parece una excusa. La República Federal Alemana se comprometió mediante los principios de Washington sobre arte confiscado por los nazis a investigar estos casos. Es una tarea del Estado de las autoridades competentes que en Hamburgo sería el concejal de cultura garantizar los recursos suficientes para la investigación de procedencia. A ellos se comprometieron y tienen que cumplir ese compromiso. El caso de la cabeza de Buda es un éxito fruto de la investigación conjunta de Katrin Kleibel y el Museo Mark. Es la primera pieza de vuelta de todas las incluidas en el proyecto de investigación de Kleibel. Esto demuestra que sí es posible. Es posible reconstruir el periplo y determinar el paradero de los objetos pertenecientes a miles de familias partiendo de una situación en la que parecía imposible. En este caso tenemos la suerte de que el Museo Mark sea una institución pública. Localizar y recuperar los objetos expoliados en manos privadas resultaría muchísimo más difícil. Ese es el caso del cuadro perdido de Emil Nolde. Gracias a una minuciosa investigación el nieto de los Koch encontró más indicios. Después de ser adquirido por un tratante de ganado el cuadro pasó por muchas manos. Incluso la casa de subastas Christis intentó venderlo en vano por encargo de una galería de Kiel. Finalmente se vendió en Austria a un cliente de Francia. Nadie quiere decir quién lo tiene ahora. Uno tiene la impresión de que solo ponen trabas. Las cosas no se tratan con transparencia. ¿Por qué solo dan información después de insistir cuatro, cinco o hasta seis veces y no inmediatamente? Sus abuelos no solo tenían este Nolde en propiedad. También otros cuadros valiosos como un Jablenski, un Klee, un Rolfs formaban parte de los bienes familiares que debían ser transportados. Hoy lo único seguro sobre ellos es que cuentan como obras de arte saqueadas. Beate Schreiber del Instituto de Investigación Histórica Facts and Files intenta reconstruir los pasos de los numerosos cuadros propiedad de la familia Koch. Pero la galería de Kiel afirma que ya no dispone de documentos que puedan arrojar luz sobre el asunto. Por mi experiencia con los archivos de los marchantes de arte sinceramente no me puedo imaginar que tiraran documentación en 1980 y que ya no dispongan de ella porque todo marchante de arte sabe que en su negocio es esencial saber lo que tenía de dónde salió y a quién se lo vendió. ¿Por qué dan información falsa? ¿Por qué tratan de engañarlo a uno? Eso sugiere que las personas implicadas sabían que algo malo estaban haciendo con el cuadro o que efectivamente se trataba de arte robado. A día de hoy la mayoría de las posesiones de los judíos que huyeron de la represión nazi están en paradero desconocido. Millones de objetos que constituían sus bienes más preciados y con los que que pretendían empezar una nueva vida fueron mal vendidos en subastas públicas. La investigación de Catherine Clivel que busca incansablemente entre montañas y archivos los nombres de los afectados es interminable. Después de más de un año trabajando en esta lista he llegado a la letra N y hasta este punto hay unos 1700 nombres de afectados solo en Hamburgo. Si los sostengo uno junto al otro se aprecia que ya he supervisado más de la mitad de la lista así que calculo que finalmente llegaré a unos 2700 nombres. La lista de bienes expoliados y los nombres de las víctimas se publicarán en una base de datos. Solo así los propietarios originales y sus herederos podrán hacer valer sus derechos. Pero ¿dónde se encuentra la colección de arte de la familia Koch? Mientras le sea posible su nieto seguirá buscando. Me dije a mí mismo que si nuestra generación no se ocupa de esto si yo no me molesto en llegar al fondo de este asunto no se hará nada. Entonces este capítulo de la historia quedará muerto para siempre. o desaparecerá en la oscuridad. La búsqueda tardía de la justicia. Katrin Klaibel no cejará en su empeño de exponer los detalles del expolio nazi. se va a la no cejará en su empeño en su empeño o desaparecerá en su empeño o desaparecerá en su empeño o desaparecerá. Gracias.